En medio del dolor la familia de Ana Roselia le dio santa sepultura. La niña de 14 años encontró un destino fatal en la conflagración del hogar seguro Virgen de la Asunción. Desde hace tiempo esta familia se ha enfrentado a múltiples retos. Según el padre de la Procuraduría General de la Nación, se llevó a siete de sus doce hijos. Supuestamente una vecina los denunció por maltratos, aunque él niega ese extremo y todos los pequeños fueron a parar a un refugio de San Lucas, Zacatepequés, el más cercano. Luego de mostrar rebeldía a sus padres y vagar por las calles, la niña fue enviada por un juez al hogar donde finalmente falleció. Ahora en su velación los familiares piden justicia y piden que sean devueltos sus hermanos para evitar que hechos como el que le quitó la vida a 40 niñas sigan ocurriendo. Durante el traslado al cementerio de Zaragoza donde se sepultó a la pequeña, una de las hermanas de Ana Roselia sufrió un desmayo y en su rostro no se vio más que el reflejo del dolor.